Yo soy el buen pastor y conozco bien a mis ovejas y ellas a mi Así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi propia vida por las ovejas Por eso me ama el padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Dios su vida por nosotros nos libró de todo mal y aunque tenga los pecados él siempre perdonará No importa en lo que fallaste ante todo te amará porque un amor como el tuyo nunca lo vas a encontrar Arrepiéntete de lo malo que tú hiciste y deja que él te guíe ya verás que no es un chiste Deja que te sane por lo malo que viviste, es la salvación a los problemas que tuviste Tal vez pienses que ya todo está perdido y te hundes en los vicios para olvidar lo vivido Que tienes problemas en casa y sientes que no da más, yo también pasé lo mismo no te lo voy a negar Yo sé que Dios siempre ha estado para mí, me dio felicidad cuando siempre yo sufrí Por eso yo creo en él, aunque nunca lo haya visto porque él es tan real como el aire que respiro Te amo Señor, gracias por lo que me diste, fuiste la luz que iluminó días grises Gracias por dar todo lo que un día quise, alabado sea tu nombre por sanar mis cicatrices Te amo Señor, gracias por lo que me diste, fuiste la luz que iluminó días grises Gracias por dar todo lo que un día quise, alabado sea tu nombre por sanar mis cicatrices De luz eres amor, eres paz, felicidad, eres tú la salvación para todo que hace mal Eres tú quien enseñaste sobre amar y perdonar y hoy me siento arrepentido por todo lo que hice mal Escucha padre, gracias por estar ahí, en tus manos dejo todo, yo ya no quiero sufrir Solo cuida mi familia, mis amigos que sin ti nada va a tener sentido si es que tú no estás aquí Tú lo eres todo y con ansia yo te espero porque el mundo necesita que vuelvas aquí de nuevo Entre llantos y más llanto Venezuela cae de nuevo, pidiendo por favor que se acabe el sufrimiento Y sigo aquí, continuando mi camino, aprendiendo tu palabra, enseñando a mis amigos Enseñando que eres tú quien ha estado conmigo, cuando nadie malo estuvo, te agradezco padre mío Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos, si alguno come de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo Porque mi carne verdaderamente es comida Y mi sangre es bebida El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí Y yo en él Porque señor el mundo te necesita, Venezuela y Argentina Todo el mundo se arrodilla, saben que tu reino viene Y por eso todo afirma, ni en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido vida Porque sabemos que con gloria volverás Y que por fin todo mal acabará Mientras tanto, en mi corazón estás Ante ti me postraré para ya no sufrir más Porque sabemos que con gloria volverás Y que por fin todo mal acabará Mientras tanto, en mi corazón estás Ante ti me postraré para ya no sufrir más Todo lo que el Padre me da vendrá a mí Y al que a mí viene, no le echaré fuera Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad Sino la del que me envió Take me deeper than my secret world And my faith will be made stronger The presence of my savior Dice así Tu voz me llama a las aguas y yo en la barca como Pedro Por cuanto dudé, hundieron mis pies Tu queriendo amor, llame como el cedro Pero hoy quiero que tú seas mi guía Y no existan fronteras, no hay gran barrera Que nada me impida poner los pies fuera Y camínala hacia ti En voz de tu voz Y solo confía en ti Aunque el mar se ponga agresivo y feroz Me sostendrá siempre tu mano Pero vienen y llegan las dudas Por la cual hundí, mirando a tus ojos Señor, por favor, necesito tu ayuda Entonces entendí Que sin ti yo no soy nada Guerrero sin espada Que no puedo solo Que solo fracaso Que sin tu poder mi vida se apuraba Ahora contigo camino A un solo destino Y miro hacia la cruz Porque cuando creía que iba a morir Llegaste, me amaste y me diste la luz No pienso mirar para atrás Solo fijarme donde estás Porque siento que gano Agarrado a tu mano Confiado puedo caminar A veces desespero Pongo mucho pero Quiero levantarme y caerme, reitero Por eso decidí que entre mí Y tu voluntad Y no lo que quiero yo Que tu espíritu me guíe Sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas Tú me llevas más allá Más allá de lo soñado Donde pueda estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe Sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras Y siento que ya no voy más Y no soy capaz Ahí tú me ves Como no me veo Escucho tu voz Me dice que sea como vos Me mantenga fiel Que en ti hay reposo Que llena mi voz Y me saca del pozo Como a Daniel De mi mirada No quiero perder De tu mirada El grande poder Que me abraza Me da de su amor Dándome victoria En lugar de perder levels Oh Ah Ah Ahh Oh Ah 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 Oh Ah Ah ... Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo Cuando pases por el río, las aguas no te ahogarán Cuando camines por el fuego, no te quemarás Yo soy tu Dios, Isaías 43, 2 Jesús, nombre sobre todo nombre Dice así Fetier Dale Jesús se dejó la tumba vacía Me dio un regalo que no merecía Capió mi llanto en mucha alegría Estará conmigo hasta el fin de mis días No hay hombre que gobierne todavía Sobre la muerte con tal valentía Aunque mi corazón en llanto sufría Su nombre santo trajo mejoría ¿De qué sirve ganarme al mundo si pierdo mi alma? No sirve el pecado, solo me quita la calma El diablo le quitó a Job todo lo que tenía Pero el todo dejó ver a Dios le rindió flectecía ¿Por qué solo te afanan las cosas materiales? Hay un hombre que remedia todos aquellos males Me libró de la muerte, creí en su libro y canto En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo El diablo dejó él servir por un trono Jesús decidió servir dejando el trono Se despojó por mí, dejó su gloria El acto más grande de toda la historia Haciéndose obediente hasta la muerte Su sacrificio ya fue tan suficiente Demonios suyen al ver a Yeshua Voy camino al cielo sin pagar la tuya Jesús, el cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un hombre que es sobre todo un hombre Jesús Jesús Mi amado es el marido Más bello entre millares Y millares Tanto me amaste Que te entregaste Como puede ser Me valoraste Tanto me amaste Que te entregaste Como puede ser Me enamoraste Jesús 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 Nombre sobre todo un hombre Moriste para salvar a los que te aborrecieron No eran los clavos los que te sostuvieron en la cruz Jesús Fue tu amor por mí Tu amor sacó mi barca a flote Yo no desisto de ti Tú no desiste de mí Me haré Tú no desiste de mí Me haré Me haré Música Y yo, unidos para siempre en esta vida Música Tú y yo, unidos para siempre en esta vida Damos gracias a Dios por unir a los dos en esta vida Tú y yo, unidos para siempre en esta vida Damos gracias a Él por darnos su amor en esta vida Dios es la roca de los siglos De nuestra vida hasta morir Cómo dejar de amarle aquí Cómo dejar de adorarle si Él nos ha dado el fin Cómo dejar de amarle Cómo dejar de adorarle Cómo dejar de amarle aquí Música Unidos los dos en este día Damos gracias a Dios Por unir a los dos en este día Dios es la roca de los siglos Él nos ha unido hasta morir Cómo dejar de amarle aquí Cómo dejar de alabarle si Él nos ha dado el fin Cómo dejar de amarle aquí Cómo dejar de amarle Cómo dejar de adorarle Cómo dejar de amarle aquí Música 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 ¡Suscríbete!